Teatro en el Campus ha llevado múltiples obras afuera de la universidad, alrededor del país. Entonces se da esta posibilidad de darse a conocer alrededor del país y de permear a la gente que no está tan cercana al arte sobre qué es esto, las posibilidades que existen, que existe una universidad, que lo costea, que lo puedes estudiar. Hola, mi nombre es Paulina Bermini Viquez, yo soy estudiante de arte escénico en la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, una de las cosas que más me gusta del arte escénico es el poder encontrarme conmigo misma y con el mundo mediante un solo canal de comunicación, estando una en el escenario, mostrándoles las realidades que quizás no pueden ver de otra manera, que no es ahí, sensibilizándose, vulnerabilizándose y abriéndose a esta perspectiva. Actualmente soy estudiante asistente del proyecto de extensión de Teatro en el Campus, es un proyecto de la Escuela de Arte Escénico. Nace con la necesidad de dar a conocer obras de teatro o de danza, de colectivos independientes, de compañías, de estudiantes egresados, de estudiantes que muestran sus trabajos. Teatro en el Campus tiene dos funciones principales, tanto a nivel institucional de brindar este espacio teatro con los implementos necesarios técnicos de sonido y de luces que se necesitan para llevar a cabo una puesta en escena, como enseñarle a los y las estudiantes las herramientas necesarias a la hora de salir al mundo, laborar y enfrentarse con el hecho de tener que crear su espacio para montar una obra. Es decir, que yo pueda usar las luces, que yo pueda manejar el sonido, que yo pueda hacer la logística de la obra, que yo pueda vender las entradas, que pueda tratar con la gente. Bueno, yo quise ser parte del proyecto de teatro en el Campus porque creo vital el trabajo que hacen, que muchas veces no es visibilizado. Si vos querés estudiar arte, pensás, ok, voy a entrar a la Escuela de Arte Escénico y voy a ser actriz nada más. Pero en realidad te das cuenta que el mundo no se trata solo de eso, que sobre todo en las artes va a haber una gran interdisciplinariedad y esto quiere decir que tenés que aprender no solamente a actuar, sino también a producir tus obras y de otra manera yo también puedo ser muy funcional para mis compañeros y compañeras que no optan con estas herramientas, es decir, empezamos a tejer redes de trabajo. Al enfrentarnos a dar nuestro trabajo a gente exterior, normalmente no entienden que estamos en un proceso de aprendizaje. Hacerles ver que aún no sabemos todo, que estamos aprendiendo inclusive de ellos y ellos de nosotras, es un poco difícil. Entonces esto quiere decir que muchas veces no vamos a hacer las cosas perfectas o 100% profesionales porque estamos en ese proceso de aprendizaje que únicamente se va a poder llevar a cabo haciendo. Entonces, este tipo de proyectos en general, para lo que funcionan para los y las estudiantes, es en brindarles esta herramienta. Su arte es importante, pero no solo existe su arte. Su arte depende de estas otras partes. Depende de tejer una red interdisciplinaria para que sea estable, para que pueda mostrarse y defenderse ante el mundo. Si todos y todas vivimos en un mundo en donde no existe el arte, va a llegar un punto en que vamos a actuar como máquinas vivientes. Entonces, creo que ser una plataforma de comunicación y transmisión artística es como lo fundamental de este proyecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!